Suscríbete a nuestro boletín normalmente nos gastamos todo el dinero comprando cremas, aceites y otros productos que prometen mantener las arrugas lejos del rostro sin detenernos a pensar que más allá de los productos que nos podemos poner para mantener la piel en óptimas condiciones hay que ingerir los productos adecuados. Como muchas no tenemos muy claro cuáles son esos alimentos que contienen el esos nutrientes necesarios para tener un glow envidiable cuando no tenemos maquillaje, hablamos con el doctor y experto en cuidados de la piel, Karin Hermoni, quien nos aclaró todas las dudas que existen acerca de este tema. ¿Cuáles son los mejores alimentos para mantener una piel sana con un glow natural? Se recomiendo que coman, el arcoiris, que es una combinación de frutas, vegetales y especies que trabajan juntos energéticamente y dan excelentes beneficios. Los fitoingredientes que provienen de las frutas y los vegetales promueven la salud que se refleja en nuestra piel. Una dieta rica en fitonutrientes eleva la belleza y el glú. Por ejemplo los pigmentos de las plantas llamados carotenoides son antioxidantes que benefician la salud y la apariencia de la piel. Es bueno tomar colágeno en pastillas para mantener la piel en óptimas condiciones, el colágeno es la mayor proteína de las células de la piel. Es lo que ayuda con la firmeza y la estructura integral de la piel joven. Hoy hay muchos productos que supuestamente hacen que se mejore la producción de colágeno de forma oral. Cuando el colágeno se ingiere es normalmente desintegrado durante el proceso de digestión y puede que ni llegue a nuestra piel como colágeno. La mejor manera de mantener la salud de la piel es cuidarla desde adentro con los alimentos adecuados aunado con tratamientos tópicos. Esto no solo va a ayudar a proteger el colágeno de nuestra piel, sino que también va a construir una mejor base para su salud y belleza. ¿Qué es licopene y por qué es importante para nuestra piel? Es el pigmento rojo que le da el color a los tomates. También se encuentra en las sandías, la lechosa y la toronja roja. Licopene es conocido como un antioxidante muy potente y le provee a la piel muchos beneficios. No solo la ayuda a combatir los radicales libres, sino que también ayuda a las células a hacerle frente a los efectos del medio ambiente. Altas dosis de licopene están asociadas con una piel suave y con menos arrugas. Además también está vinculado con la densidad y el espesor de la piel cuando lo consumimos mediante las frutas que lo contienen o con un suplemento dietético, pastillas. Los beneficios los podemos ver en el rostro y en las manos. ¡Gracias!